Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No mereces ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor, y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad, es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz Diciendo vaya soy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No mereces ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Tu amor, tu amor. Cuando en las noches te inunda el temor, y sientes que la soledad se apoderó de ti. Y cuando sientas que es poco tu valor, es el temor y la inseguridad. Pero puedes correr a Dios y decirle Señor. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz diciéndome yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia. Oír tu gracia. Oír tu gracia. Solo anhelo tu gracia. Y que no me sueltes nunca, que siempre me sostenga, tu gracia, tu amor. Necesito tu gracia. Necesito tu gracia para vivir. Necesito tu gracia para seguir. Yo solo anhelo más, 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 más. Necesito más, más de ti Señor. Necesito más, necesito más, necesito más, necesito más, necesito más. Necesito más, necesito más de ti Señor. No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Tu amor Dale ese aplauso fuerte, Dios te bendiga Ha sido un honor adorar contigo esta noche Dios te bendiga Dios nos dio hace tiempo Y de repente decimos, pero cuando es que va a pasar, cuando va a llegar Yo quiero decirte que Dios es fiel Y pues en poco tiempo podrás decir Hoy estoy viviendo esas promesas que Dios me dio hace tanto tiempo Así es que espera con paciencia porque Él va a llegar y va a cumplir Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa Me hizo creer Que todo sería Sabor a miel Nadie me dijo de esperar Oh, la linda espera Para ver esa promesa Ha sido largo Este camino Y mis pies están cansados De seguir Ahí han quedado Ahí han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas De la arena Ahora es cuando Ahora es cuando Te necesito Confirmándote que nadie has olvidado Ni ver Ni ver Que faltó Solo un poco Para verte Llegar No puedo Y pensar Y pensar Que tu tiempo Perfecto es Mi alma Desesperada No tenía fe Dígalo Más ahora Más ahora Entiendo Lo necesario Del trayecto Un nuevo día Que estoy viviendo Caminando en el destino Que creaste En manantiales De bendiciones Si es Disfrutando las promesas Que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano No hay tormenta Que me espalde Ya no hay Más dudas Se vuelve Amor Tengo paz Aquí estás Porque eres fiel Porque eres fiel Eres fiel No hay nadie No hay nadie Como tu Señor Tú eres fiel Sí Señor Exaltamos tu fidelidad En esta noche Y descansamos en ti Oh Dios Bendice mi corazón Y quiero compartirla contigo Dios cuida de mí Y Dios cuida de ti Cántala conmigo Necesito aprender Un poco aquí Necesito aprender Un poco aquí Necesito aprender Más de Dios Porque eres quien cuida De mí Si la puerta Se cierra aquí Otras puertas Se abren ahí Necesito aprender Más de Dios Porque eres quien Cuida de mí Dios cuida de mí Cántalo conmigo Iglesia Dios cuida de mí Bajo la sombra De sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra Bajo la sombra De sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo sol Yo no estoy solo Porque Dios cuida de mí Sin mi vida no hay dirección Y tomaré la decisión Yo sé que existe alguien que me ama Su mano me sostendrá Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Iglesia de Dios cuida de Dios cuida de nosotros Y no ando solo Y no ando solo Y no ando solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de Dios cuida de Dios cuida de mí Dios cuida de Dios cuida de Dios cuida de mí Dios cuida de Dios cuida de mí Dios cuida de mí Amén. 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 Señor, yo quiero levantar mi voz, quiero agradecerte por tu obra en mi vida, Señor, confío en tu grande amor. Señor, solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser, solo tú transformas mi ser. Señor, te amamos, te adoramos, porque no hay Dios, sino como a tu orden. Amén. 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 Y un reto Un reto Un reto Un reto Un reto Un reto Oh hermoso Hermoso Dios En el cielo De mi Dios De Dios Un reto De mi Dios Señor yo quiero Levantar Mi voz Mi voz No agradecerte Por tu obra En mi vida Señor confío En tu grande amor Solo tú eres Dios eterno Solo tú Transformas Mi ser Y solo Tú eres Dios eterno Solo tú Transformas Mi ser Y da Gloria Y otra Y otra Un reto Y otra Es un reto San Y otra Vole Tu nombre es sin igual 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 Amén. 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 Muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso, cerca estás, cuidas de mí, cuidas de mí, yo sé que me amas desde un beso de tu amor. Oh, me trae un beso de tu amor. Oh, me trae un beso de tu amor. Amén. Oh, me trae un beso de tu amor. Amén. Amén. Muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso, cerca estás, cuidas de mí, cuidas de mí, yo sé que me amas desde un beso de tu amor. Amén. Amén. Muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso, cerca estás, cuidas de mí, cuidas de mí, yo sé que me amas desde un beso de tu amor. Amén. 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 es digno de alabar. Y mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Pues tú, glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te adoro Señor con todo mi ser, Dios con salvos te alabaré. Yo te adoro Señor con todo mi ser, todo el día te alabaré. Pues tú, glorioso eres Señor, y tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón, puro y santo ante ti, yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré. Yo te amo, yo te amo, yo confío en ti, yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo, en la roca me refugiaré. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. La 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 Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré, que yo voy a la mar, los carros del faraón. ¡Más rápido! Hace ya tanto tiempo que te escuché, una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel, nadie me dijo de la espera, larga espera para ver esa promesa. Ha sido largo este camino y mis pies estar cansados de seguir. Allá han quedado todas mis fuerzas, sepultadas en las huellas del arrenda. Ahora es cuando te necesito, confirmándome que nadie has olvidado. Dime qué falta, solo un poco para dejarte llenar. No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada, no tenía fe, mas ahora entiendo lo necesario del trayecto. Un nuevo día estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales de bendiciones, disfrutando las promesas que me diste. Hoy tengo fuerzas, voy adelante De tu mano no hay tormenta que me espante Ya no hay más dudas Se fue el temor Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel Mi mejor adoración es mi corazón Rendido a tus pies Rendido a tus pies Mi mejor adoración es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración es mi corazón Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi mejor adoración es mi corazón Te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar Un segundo de ti Pues tu amor es grande, grande Solo a ti Quiero cantarte Pues tu amor es grande, grande Levanta la mano al cielo Levanta la mano al cielo Que su amor es verdadero Solo cierra los ojos Y adoraré Y adoraré sin miedo Mi mejor adoración es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración es mi corazón Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Te adoraré Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Entonces me rendiré Te adoraré Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar Ni un segundo de ti Pues tu amor es grande, grande Solo a ti Quiero cantarte Pues tu amor es grande, grande Levanta la mano al cielo Que su amor es verdadero Solo cierra los ojos Y adoraré sin miedo Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Cada paso en esta vida Cada paso en esta vida Cada paso en esta vida Oh Dios Siempre has estado ahí Has trazado tu sendad El camino recorrido Oh Dios Siempre has estado ahí Y hoy Aunque no encuentre la razón Aunque no encuentre la razón Aunque no encuentre la razón De este momento mis Confío en tu vida Confío en tu vida Confío en tu favor Confío en tu favor No tengo miedo No tengo miedo A lo que tengas que venir Contarle a ver tu mano Cuando vas al fin No podré sobrevivir Hasta que cumpras tus amados Hasta que cumpras tus amados Por mí No te he dado por vencido Porque tanto he esperado yo Dios, no lograré en mí, y lo voy, aunque no pueda ver la luz, desde el momento gris, descanso el lumen de capaz, contigo en tu valor, me traigo hasta el desierto para esta tarde, y si no has querido así, no tengo miedo a lo que tengas que ir, con tal de ver tu mar, con tal de ver tu mar. Solo tú, nadie más, este momento es especial, solo tú, nadie más, contigo quiero hablar, toda mi alma, destrozada, has podido limpiar, es tu gracia, la que permite, que en tu cena pueda estar. Solo hay momentos de tenerte, de nuevo junto a mí, ahora sé que tú has querido, que yo esté aquí, y no hay palabras que describan, lo que has hecho tú por mí, de tu grandeza, llena mi vida, que solo para ti, eres Dios, que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz, para no verme sufrir, eres Dios, y te has quedado, para poderte adorar, y recibirte, con pureza y humildad. Solo tú, nadie más, solo tú, nadie más, así quiero vivir, y no hay palabras que describan, lo que has hecho tú por mí, lo que has hecho tú por mí, eres grandeza, de alegría, razón de mi existir, eres Dios, que se hizo pequeño por mí, y murió en esa cruz, para no verme sufrir, eres Dios, y te has quedado en el altar, para poderte adorar, y recibirte, con pureza y humildad. para poderte adorar, y recibirte, con pureza y humildad. para poderte adorar, y recibirte, con pureza y humildad. para poderte adorar, y recibirte adorar, y recibirte adorar, y recibirte adorar, eres Dios. del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi nube. mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mi enfermedad sanaste, mi enfermedad sanaste, el precio tú pagaste, Te levantaste al morir en esa cruz Inmorado fuiste, Cordero de Dios Te levantaste con gloria y poder Rey vencedor, alfa y omega El gran yo soy, pronto volverás Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Inmorado fuiste, Cordero de Dios Te levantaste con gloria y poder Rey vencedor, alfa y omega El gran yo soy, pronto volverás Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús ¡Aleluya! ¡Mira tu nombre! 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 para amar los carros del caraúl. ¡Hey, hey! El Señor por siempre, su diestra sólo pone, cantar real Señor por siempre, su casa sólo pone, el yo a la mar, el yo a la mar, quien nos perseguía y en mi caballo, el yo a la mar, el yo a la mar, quien nos perseguía y en mi caballo, el yo a la mar, los carros del caraúl. ¡Hey! Audiojungle 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 ¡Gracias por ver el video! AudioJungle 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 Gracias por ver el video